¿Quieres que se me lo va a hacer después de agarrar, no? ¡Dame de esa torta! ¡Ahí la voy a dejar! La India María aquí está presente ¿Qué puedes decir para la cámara? ¿Por qué? ¿Por qué la molestas? ¿Y tú? ¿La que nunca me ha hablado? ¿Por qué? ¿En qué? ¿Mi novia? No es mi novia ¿Puedes disipar la cámara? ¿Y eso qué es? ¿La cruz? Siempre haciendo tarea Copiando ¿Tú para ti? Hola ¿Dónde está el maestro? Jaime Guau ¿Quién nos puede decir? ¡Esperate! ¿Qué puedes decir para la cámara? Hola ¿Nada más eso Mausan? ¿Qué quieres que diga entonces? ¡Otra cosa! No No ¿Dónde está el maestro? no no Lo Sí Me fill sí ¿Tienes cuadritos? A ver, enseña, enseña Qué divertido ¿Tienes duro? Sí, toca el lado Cierto Es que Ricardo se la está comparando con él Qué pedo, güey Qué pedo, güey Ya debo увидió tu pobo Niño, por favor Ya debo visitó tu pobo Niño, por favor Abre Di algo para despedirnos Adiós y que tengan bonito día ¿Y quién traen acá con documentales? Sí, entran acá con documentales Os aparezco de muchos distintos videítos Como el más feo